Y que onda jugadores y jugadoras del Vlogs Frutas, como andan? Espero que estén muy bien porque yo estoy excelente Y amigos, hoy lo que les voy a enseñar es a como conseguir la espada Tushita que vendría siendo esta de aquí Ok, esta espada, una de las más usadas en PvP y en farmeo no mucho, pero una si de las más usadas, de las más chetas en todo el juego se podrá decir Que pues, que como conseguirla es un poco complicada, pero tampoco tan complicada Así que pues yo resumirle todo, yo para resumirle todo más bien dicho, voy a hacer este video Y chicos, quédense hasta el final del video porque les tengo una sorpresita, ok? Así que pues, váyanse preparando para esa sorpresita, así que quédense hasta el final del video y pues déjenme mi like Y pues suscribanse, ok? Para saberlo más adelante Así que como supongo que no tengo nada más que decir, supongo que vamos a comenzar con el tutorial Porque no tengo nada más que decir, supongo, así que pues, no sé Oh, cierto, me olvidaba Suscríbanse, activen la campanita y denle muy buen like a este video, sé que hay más contenido informativo o entretenido Así que ahora sí, podemos empezar con el tutorial, así que vamos Bueno, empecemos, ok, no? Este, bueno, de primero, no sé si hay requisitos, la verdad, ni siquiera investigué Pero si hay un requisito, lo pondré en la pantalla, ok? Y si no hay ningún requisito, pues, no pondré nada en la pantalla Bueno, primero, tiene que estar spawneado el boss Rip Indra, ok? Si no está spawneado el puzzle y no va a funcionar Cuando lo spawneen, que aparezca una barrera o un dios aparecido o no sé qué tanta cosa Este, van de volada a aparecer Y pues, se van a ir a la isla Hydra, ok? Cuando invocan al Indra, se van a ir a la isla Hydra y corriendo la cascada De hecho, se me hace que el Indra, este, el sentido de porque nubla toda la, todo el CA3 Es porque para el puzzle de la tuchita, o sea Yo que el Indra, por eso le pusieron eso de que se nuble cuando lo invoquen por la tuchita Pero cuando entren aquí a la cascada, lo que van a hacer es, tipo Extruir esta puerta, matar a todos estos NPC, matar, los van a matar a todos, ok? No van a dejar vivo a ninguno, los van a matar a todos sin excepciones Está bien, los van a matar, los van a matar Perfecto, aquí, aquí están, mueran, 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 ahí está Y tienen que apresurarse porque no tienen mucho tiempo, ok? Van a entrar por aquí, ahora van a entrar acá, 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 acá Van a entrar aquí y aquí va a haber un tipo portal, ok? Aquí va a haber un portal Van a tocar este portal que va a estar abierto en blanco Lo van a tocar y van a aparecer aquí Y bueno, bros, cuando, bueno, cuando toquen ese portal Van a aparecer en Tortuga Flotante Van a aparecer en la entrada de Tortuga Flotante Y van a tener 5 minutos para, bueno, más bien encender 5 antorchas Van a tener como que un fueguito en la mano que van a tener Van a tener que encender esas 5 antorchas Así que pues, sigan mi camino, ok? Sigan mi filita para que ustedes no se vayan a trabar, ok? Para que sigan, pues, una línea recta, vaya Bueno, van a entrar aquí en este agujerito Van a tocar exactamente esta antorcha La tocan y se va a prender sola, ok? Solamente es de tocarla así ya Se va a prender como que en un fueguito blanco Podría decirse así Bueno, aquí estaría la segunda de 5 que son Bueno, se vienen atrás de la antorcha A esas cosas que no sé que sean Son como calabazas No, de hecho son piñas De hecho son piñas, de hecho Bueno, se van a venir a la última Creo que es en esa de arriba De hecho, si es esa Bueno, van a venir aquí arriba La van a tocar la última antorcha Que vendría siendo, bueno, la tercera La tocan la tercera antorcha Y se va a prender sola Ahora vamos por la cuarta Que, bueno, yo voy por arriba de estas montañas Pero ustedes pueden rodear, ok? Van a estar la cuarta antorcha Está como que en una De hecho está en esta como mini ciudad Se podría decirse, no sé Bueno, el chiste es que van a tocar esta antorcha también Y pues se va a prender esta antorcha Así que no sé cuántas veces ya dije antorcha sinceramente Pero bueno, supongo que ahora van a subir aquí Van a subir acá La última antorcha va a estar en este barco Si no me equivoco Ok, ahora tocan esta antorcha Pum Vendría siendo esta Pum Y ya Así es como estarían completando El puzzle de la tuchita Pero aún les falta Este, un paso Y es que van a tener que matar un jefe Que les va a dropear la tuchita 100% O sea, el puzzle este sirve Para abrir una puerta Que está por acá Una vez que les veo Pero es un jefe que si lo matas Pues prácticamente te va a dropear la tuchita La primera vez que lo matas Ten un 100% De que te la dropees ¿Está bien? Y está muy cerca Desde donde empezamos Así que pues Espero que no No me haya atrapado tanto Porque Pues tengo hambre Y a lo mejor despertar Y pues no ando muy Al 100% Que digamos Y pues bueno Va a ser este jefe El que van a tener que matar Ok, pues lo matan Al fin y al cabo Pues lo matan Y cuando lo maten Pues le va a dropear Lo que es La tuchita Ok, déjenme Si yo lo puedo matar Porque este jefe está Pues complicado Se podría decirse Así que pues déjenme Lo matan Amigo, ¿qué me pasa? Estoy muy menso ahorita ¿Eh? Nomás les digo eso Bueno, pues la verdad Ya me dio huevo a matarlo Así que el chiste Es que cuando lo maten Le va a dropear Lo que es La buena espada Tuchita Y es así Como estaríamos Terminando el tutorial Porque como digamos No es algo Tan, tan complicado Como para conseguir Y realmente Es algo sencillo Fácil Algo bonito De conseguir Yo qué sé Podrá decirse Así que vamos Con el premio Que les tenía Y bueno amigos El premio Que les tenía O la O yo qué sé Como les dije al principio Es que voy a andar Sorteando la fruta Fénix Ok, por ejemplo Ustedes llegan De primeros a mi video Dejan su like Se suscriben Y dejan su comentario De gané mi Fénix Yo les daré su Fénix Al primero Que comente este video Y que también Se haya suscrito Y pues activó La campanita Y pues también Dado like Por ejemplo Llegas No hay nadie Que haya visto mi video Hasta ahorita Tú eres el primero En ver mi video Comentas Eso es todo lo que Te dije anteriormente Y pues te ganaste Tu Fénix Gratuita Así que pues Ya sabes que hacer Persona primero Que llegue a este video Supongo Así que como no tengo Nada más que decir Supongo que nos vemos En el siguiente video Adiós 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 Adiós